Novedoso, moderno, creativo, un punto de encuentro, un sitio donde ver nuevas tendencias. Nosotros ya llevamos varias ediciones colaborando con este proyecto que nos pareció desde el principio muy interesante, sobre todo porque está enfocado a un sector que creemos que tiene mucho potencial. Para nosotros fue una oportunidad de encontrar a la gente de la industria creativa y ver la oportunidad de transformación que hay. Entrar en contacto con una serie de proyectos de jóvenes emprendedores y no tan jóvenes era un poco diferente todo. Yo me fijo mucho en la parte organizativa y creo que ahí hay una diferencia, que es que está creado por gente de manera colaborativa. Creo que la organización es uno de los puntos fuertes. Un público joven que no sabía, la mayoría no sabía quiénes éramos. Porque es un evento muy divertido, muy variado, no hay tiempo a aburrirse allí. Un encuentro con mucha oportunidad de hacer networking sobre todo y de encontrar a la gente creativa, innovadora. Dimos a conocer nuestra filosofía de trabajo, el deep linking. Luego nos parece muy interesante también que no solo sea la parte de proyectos de ideas de creatividad, que también estén los inversores, porque apostamos por ir a un tipo de evento diferente. Durante todos los días hay muchas actividades y, por ejemplo, el tema musical. Nos divertimos todos los que hemos ido de Nisa por allí y nos sorprendimos y la verdad que no lo pasa. Y además siempre nos ha hecho buen tiempo. No fue trabajar un fin de semana, fue pasárnoslo bien un fin de semana. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.